Hola amigos de Aura Aventura, pues ahora nos encontramos en un evento de la Asociación de Scouts de México y Aura viene a conocer un EAS, hola, bueno pues este campamento se está desarrollando aquí en un parque Los Colomos en Guadalajara y hay más de 8.000 Scouts de todo el país y Aura viene a ver de qué se trata un campamento. Aura, ¿te gustaría acampar en esas casas de campaña? No, a mí me gustan las rosas y a mí me gustan las mías. Muy bien, pues vamos a buscar una casa de campaña rosa. Sí, pero a mí, a mí aquí está mi casa, mi cuadrada. Ah, ella tiene una casa de campaña cuadrada, pero miren, ellos son los Scouts que están aquí celebrando el campamento EAS, hay una amiga que nos va a platicar de qué se trata el EAS, porque no sabemos de qué se trata, es de la provincia Sonora, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué es el EAS? Ayúdame, ven. ¿Qué es el EAS? Ah, pues, es un campamento en donde se reúnen todos los Scouts de México. Ok, ¿y qué vienen a hacer? A convivir. Sí, vemos talleres donde se ven como gastronomía, rapel, a... Encuentro de expresión y arte Scout. Sí. Oye, ¿y que hay ocho mil Scouts aquí, verdad? Ah, según más de nueve mil seiscientos. Nueve mil seiscientos. Bueno, pues mira, los Scouts se identifican porque traen un bordón con el banderín de la patrulla, ahí van los búfalos. Hola. Muy bien. Y bueno, ahora todavía está muy chiquita, pero pues al parecer le gusta el tema de la vida al aire libre. Tiene tres años, pero ¿todavía no puede entrar a los Scouts ella? Ah, no, hasta los siete. Hasta los siete años. ¿Ustedes cuántos años tienen? Quince. Quince. ¿Ustedes son tropa o comunidad? Comunidad. Muy bien. Bueno, vamos a seguir paseando por el área de acampado del EAS de los Scouts de México y vamos a ver qué más descubrimos. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. El evento es muy grande y el Bosque de los Colomos lo seccionaron y nos encontramos a un buen Scout. Hola, ¿cómo te llamas? Alan Arellano. Alan, mucho gusto. Scout del grupo? Ocho. Ocho. Muy bien. Y Alan, nos está mostrando el mapa del evento. Qué bueno, para que los ubiquen. Este parque que es el más grande de Guadalajara, pues lo convirtieron en todo un centro de acampado, ¿verdad? Afirmativo. Muy bien. Wow, todos esos puntos son... ¿Qué evento se va a ver en el encuentro de expresión? Pues, como las iniciales de EAS lo dicen, es un encuentro de expresión de Artes Scout. Ok. Y se encuentran varios talleres. Como en esta parte, se van a encontrar varios o aquí y están, la verdad, muy padres. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cine, música, pintura? Pues, la verdad, a mí me interesó mucho el festival de la canción. ¿De la canción? Sí. Muy bien. Pues vamos a irnos a conocer un poquito más de este encuentro de expresión y Artes Scout. Ahora, ¿quieres escuchar canciones? ¿Quieres una nieve? Mejor vamos a ir a buscar una nieve. Muchas gracias, Alan. Vamos a seguir paseando aquí en Aguraventura por el EAS de los Scouts de México. Adiós. 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 Hola. Bueno, en el EAS también pueden encontrar una tiendita con muchas cosas muy interesantes para los que son Scouts si les gusta mostrarlo hasta en las orejas. Hay una tienda con muchos artículos muy bien vamos a ver qué nos vamos a comprar por aquí oye ahora traes una scout de peluche es una muñeca de scout verdad dile que es que es eso es un scout pero me gusta que tiene esto ok se lo ponemos esto muy bien esto es un chiquito muy bien muy bien pues bueno vamos a seguir paseando aquí entre más de nueve mil scouts en el encuentro de expresión y arte scout de dónde son ustedes amigos de cuotitlán de romero o cali provincia cuotitlán ok muy bien su primera vez aquí en guadalajara muy bien y les gustó el parque muy bien pues vamos a seguir paseando conociendo este evento que reúne a jóvenes de toda la república mexicana adiós bueno pues ya nos vamos a retirar de este paseo por el ea de los scouts de méxico y ahora salió con una nieve con un muñequito quiere seguir corriendo ahora te gustó quieres correr muy bien bueno pues todavía está chica para un campamento si ahorita vamos a correr pero esto es lo que se vive en un campamento nacional scout en donde hay más de nueve mil jóvenes que vienen de toda la república mexicana y que van a competir a ver quién tiene las mejores canciones y todo hola 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 hola